La afición 12 de febrero de 2018 4 y 5 de la tarde José Antonio Meade volvió a comparar su carrera política con el fútbol de la Liga MX, pues después de defender las reformas estructurales del actual gobierno, igualándolas a los cambios que le permitieron a Tigres ser campeón del fútbol mexicano, el precandidato del PRI se inspiró en el superliderato de los Pumas para poder ganar la presidencia. En entrevista con Joaquín López Dóriga, Meade aseguró que, como los Pumas, siempre es mejor apretar al final y ser superlíderes, y ser superlíderes, gracias por la entrevista. Arroba López Dóriga. HTTPS 2.0.0.0 barra barra t.co barra tibolquimaz. José Antonio Meade. Arroba José Meadec. 12 de febrero de 2018. Y es que pese a que el ex secretario de Hacienda es consciente de que no parte como favorito en la carrera a los Pinos pero al igual que los universitarios en la Liga MX, espera remontar y colocarse en el sitio de honor al final de la contienda. Cabe resaltar que Mid Curibreña es un fiel seguidor del cuadro del Pedregal, a quien seguido acompaña en el Olímpico Universitario para alentarlos en sus encuentros como local.